Bueno, aquí les muestro mi estanque pre-primavera, los gorditos empezando a salir, las plantitas esas que nunca se me secaron, por suerte, la verdad que tuve plantas con estas heladas terribles toda la temporada. Les muestro el estanque pre-primavera y después ya se los mostraré con algunos cambios, por ahora es como está bastante bien, les digo, no sé cómo sobrevivieron todas esas plantas, porque las heladas que cayeron fueron terribles. Bueno chicos, nos estamos viendo a un mes de la primavera, besito para todos.